Si eres mi nombre, te está matando, me he espinado el corazón Por más que te te olvides, mi hermana no da razón Mi corazón atrastado, herida y abandonada A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor A tu amor, y qué dolor nos quedó Ay, corazón es peinado